Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. Yo muy contenta de tenerlos nuevamente por acá. El día de hoy les voy a compartir un nuevo video y en esta ocasión va a ser un conteo. Decidí reunir varios casos en uno solo, es decir, voy a estar hablando de personas que han robado la identidad de otros que han cometido unos cuantos delitos. Y realmente me pareció muy interesante. Espero que a ustedes también les guste. A mí no sé por qué particularmente este tipo de temas me llama muchísimo la atención. Así que pónganse cómodos para escuchar estas cinco historias. Por otro lado, antes de comenzar con este video, quiero recordarles que tengo una página de Patreon para aquellos que deseen apoyarme. Y también agradecer a las cuatro personas que se han unido y que me han estado apoyando muchísimo en este último mes. Y por acá les voy a dejar mis redes sociales por si desean conocerme más. Sin más darle largas a esto, comencemos rápidamente con estas historias. Wendy Brown Wendy Brown tenía 33 años de edad cuando decidió revivir una etapa de su vida pasada. Ella quería ser nuevamente una adolescente e ingresar a la escuela. Para septiembre del 2008, Brown se inscribió en la escuela secundaria en Green Bay, Wisconsin, Estados Unidos. Ella se inscribió bajo la identidad de su hija de 15 años que estaba viviendo en otro estado y de esa manera pudo engañar a las autoridades educativas. Durante 16 días vivió la vida de una adolescente escondida bajo la capucha de una sudadera rosa y una mochila decorada con un estampado de corazones sobre su espalda. Fue durante esos días de clases que se apuntó al equipo de animadoras de bachillerato e incluso llegó a asistir a una fiesta de adolescentes. Probablemente los profesores y demás estudiantes notaron el aspecto raro de la nueva alumna, pero quizás para no incomodarla no le llegaron a decir nada. Sin embargo, las sospechas siempre se mantuvieron ahí. Fue descubierta cuando al querer formar parte de las porristas, entregó un cheque de 134 dólares a la entrenadora. Este monto estaba destinado para comprar el uniforme, pero resulta que el cheque no tenía fondos. Y eso en los Estados Unidos es considerado un delito. La justicia la condenó a tres años en una unidad psiquiátrica por considerar que tenía problemas mentales. Sin embargo, la actitud y los actos por Wendy dejaron a la corte realmente sorprendidos. Como si no pudieran creer las razones de Brown de pertenecer a una escuela y aparentar además tener una edad que no tenía. Así que el juez examinó su pasado y encontró evidencias que afirmaban que había sido turbulenta. Resulta que en el 2002 había estado en prisión por robo y en el 2004 por obstruir la justicia. Haciendo una pausa acá, probablemente por esas razones es que Wendy no estaba a cargo de su hija. Como ya les dije, ella tenía una hija de 15 años de la cual ella no estaba a cargo, estaba viviendo en otro estado. Yo asumo que probablemente estaba viviendo quizás con su padre o con algún otro familiar. Realmente me hubiese gustado tener más datos personales de Wendy, pero realmente se me hizo muy muy difícil conseguirlo. Muchos de los diarios que lograron escribir la historia de esta mujer fue muy muy escasa por así decirlo. No dieron muchos datos, pero realmente la historia no deja de fascinar. Al parecer en su adolescencia, sus días no fueron como ella lo deseaba, ya que en esa etapa estuvo expuesta a burlas e intimidaciones constante por sus compañeros de clase. Por otro lado, cuando Wendy estaba en su casa, las cosas tampoco eran fáciles. La relación con su madre era bastante complicada, pues ésta solía humillarla y golpearla. Siendo tan joven, conoció a un chico del cual quedó embarazada y su novio no quiso asumir la responsabilidad y la dejó sola. En el instituto, seguía recibiendo burlas y aún más cuando se dieron cuenta que estaba embarazada. Con el tiempo, se vio obligada a dejar sus estudios, pero siempre guardó el deseo de recibir un diploma y de ser alguien diferente. Pero sin duda alguna, su vida iba en otra dirección. Después de que el tribunal estudiara su caso y su vida pasada, Brown fue declarada no culpable a causa de enfermedad o deficiencia mental. También fue condenada a pasar tres años en libertad vigilada por participar en un robo de $759 de un posible inquilino de un apartamento. La policía sigue siendo escéptica de que éste sea el motivo real. Algunos consideran que Brown tenía un historial que le involucra en numerosos fraudes y prácticas engañosas durante la mayor parte de su vida. Wendy creía que probablemente al inscribirse en la escuela podría tener una nueva etapa en su vida o quizás hasta una nueva vida diferente, pero realmente las cosas no salieron como ella esperaba y pues muchos consideran que ella estaba más que nada viviendo un delirio por completo, que ella no estaba en sus cabales. A pesar de que sí, ciertamente había cometido ciertos delitos de robo, pues esto fue mucho más allá y se pudo comprobar que realmente ella no estaba mentalmente estable. Rosa Vargas Rosa Vargas era una mujer que estaba muy feliz porque iba a dar un nuevo paso en su vida, en la cual iba a casarse con su novio. Pero las cosas realmente no salieron como ella esperaba. Para el año 2004, la novia estaba viviendo en Queens, Nueva York. Ella debía presentar su solicitud de matrimonio, pero aquel día recibió una noticia que no tenía sentido para ella. Supuestamente estaba tres semanas de contraer nuxias cuando su solicitud fue rechazada. Las razones que le dieron no tenía sentido para ella. Al parecer, Rosa Vargas ya estaba casada y no con uno, sino con dos hombres. La respuesta que le dieron en la oficina del secretario era que ella tenía un marido en México y otro en Ecuador. Por lo tanto, no podía casarse en Nueva York con una tercera persona. Lo que quiere decir es que cuando ella presentó esa solicitud, de inmediato fue rechazada y pues ya sabemos las razones del por qué. Pues creo yo que en casi ningún país, voy a decir casi porque realmente no estoy segura, de que exista la posibilidad de que una persona legalmente pueda estar casada con dos, con más de dos personas. Resulta que Rosa Vargas, en vez de averiguar más a fondo qué era lo que estaba sucediendo, pues, con su nombre, porque ella salía con ese estatus, ella decidió pensar que simplemente era un error administrativo y ella dejó pasar eso. Así que ella decidió dirigirse con su esposo a conseguir la licencia en otra jurisdicción, logrando conseguir así los permisos requeridos y nunca investigaron el asunto. Simplemente pensaron que lo que había pasado antes era un completo error. Pero cinco años más tarde, a Rosa Vargas se le hizo llegar unos documentos de divorcio del supuesto esposo que tenía en Ecuador. Una vez más, ella quedó impactada y no creía lo que estaba sucediendo. De inmediato, Rosa Vargas decidió no firmar esos documentos porque evidentemente ella no estaba casada con esa persona, pero sí de plano, en ese momento, ella decidió averiguar más a fondo qué era lo que estaba sucediendo. Pues resulta que la primera advertencia que ella había tenido fue cuando se dirigió a esa administración y le dijeron que no, no se podía casar. Ella pensó que era un completo error, pero más adelante se dio cuenta de que sí, efectivamente, pues su nombre, sus datos personales estaban ligados con otra persona que estaba viviendo en otro país. Una vez que Rosa Vargas decidió averiguar qué era lo que estaba sucediendo, se dio cuenta que alguien había estado usando el certificado de nacimiento que ella había perdido 16 años atrás. Y de cierta manera, este certificado se estaba utilizando para arreglar matrimonios falsos. Su información había sido robada y utilizada por dos mujeres diferentes para casarse como parte de una estafa de inmigración. Lo que estaba sucediendo acá probablemente es que Rosa Vargas sí era americana o probablemente ya se había legalizado con el tiempo. No sé exactamente si ella ya era americana o no, pero lo que me hace pensar en este caso es que las personas que estaban utilizando su certificado de nacimiento lo estaban utilizando simple y llanamente. Es que cuando tú te casas con un ciudadano americano en automático, tú adquieres también la nacionalidad de tu esposa o tu esposo. Es lo que yo asumo que estaba sucediendo acá. Es muy probable que algún abogado se estaba prestando para hacer estas negociaciones, todas truchas, utilizando alguna mujer que se hiciera pasar por ella, utilizaban los datos, lo casaban con X persona y en automático esa persona que estuviese en México, en Ecuador o donde estuviese, adquiría de inmediato también la nacionalidad americana y pues eso es lo que yo presumo que estaba pasando acá. No sé qué piensen ustedes de este caso, pero si tienen alguna otra idea de lo que estaba sucediendo acá, pues pueden comentar también. Lo cierto de todo esto es que afortunadamente Rosa Vargas pudo solucionar todos estos problemas y también anular esos matrimonios que evidentemente eran falsos. Lara Love y David Jackson. En este conteo también entra esta pareja a la cual fue apodada como los vecinos del infierno. Lara y David Jackson vivían en California en un vecindario de clase media. El trabajo que llevaban consistía en ganarse la confianza de sus vecinos, pero con un solo propósito. El matrimonio era experto en robos de identidad, pero de manera masiva. Es decir, una vez asentados en su nuevo hogar, se encargaron de irrumpir en las conexiones de internet de sus vecinos y pirateaban sus correos electrónicos. A su vez, también robaban datos importantes como la identificación de alrededor de 30 vecinos. Luego, con toda esa información que conseguían, hacían compras y transferencias por internet, pero sus acciones no llegaban hasta ahí. También robaban las carteras que se encontraban en los coches estacionados de sus vecinos a las fueras de sus casas. Más tarde, los vecinos empezaron a anotar los artículos extraños que llegaban por correo y también empezaron a revisar sus informes de créditos y encontraron cuentas que no habían abierto. La pareja rápidamente fue localizada y fueron acusados ante el juez de victimizar a docenas de sus vecinos y amigos en una operación de robo de identidad. Resulta que ellos estuvieron haciendo esto durante ocho meses. La pareja admitió de inmediato ante el juez 30 cargos. Cada uno se estaba enfrentando a unos 24 años en prisión estatal, pero el juez después decidió darles tiempo en la cárcel local para que así estos recibieran tratamiento por sus problemas con las drogas y cinco años de libertad condicional supervisada. Tanto Lara como Jackson habían admitido problemas de drogas. Además, los oficiales del alguacil encontraron también cocaína y heroína cuando estos estaban registrando su casa. Por otro lado, también lograron localizar más de 50 tarjetas de regalos prepagadas por miles de dólares. Según informes, la pareja dijo que robaban para poder alimentar así a su familia. Toda esta hazaña empezó en el 2008, cuando la pareja comenzó a robar correos de sus vecinos y piratear el acceso a internet de las familias que tenían cerca. La cantidad total de dinero estafado de las personas fue alrededor de 15.000 dólares. Después de todo este juicio, la pareja llegó a regresar 9.000 dólares en pagos de restitución a estas víctimas. Pero luego se les prohibió ingresar al vecindario durante cinco años y el juez impuso límites a su uso de internet y el acceso a la información de identificación personal de otros. También están obligados a pasar por programas de tratamientos de drogas y estos pueden ser enviados a una prisión estatal si llegasen a violar nuevamente los términos impuestos por la corte. Dorothy Bell Moran, para el año 2006 en Dory Sash, recibió una llamada telefónica que la dejó muy desconcertada. Resulta que la División de Servicios para Niños y Familias de Utah le estaba indicando por teléfono que su bebé recién nacido había resultado positivo a los narcóticos. Andoria no consumía drogas, ni mucho menos había estado embarazada en los últimos dos años, aunque sí había tenido cuatro hijos, pero ninguno era un bebé en aquel momento. De inmediato se inició una investigación contra Andoria y la amenazaron además de ser declarada una madre no acta y que le quitarían a sus hijos. Finalmente, Andoria decidió tomar de inmediato una prueba de ADN y los resultados demostraron que el bebé no era suyo. Así que ella de inmediato recordó algo que le había sucedido unos días antes, una situación que cambiaría por completo lo que estaba sucediendo con ese bebé misterioso que supuestamente le pertenecía a ella. Resulta que un mes atrás, alguien había robado de su auto su cartera y entre sus cosas también estaba su identificación. Si bien nunca sacaron dinero de sus cuentas, ella nunca pensó que su identificación fuera utilizada para dar a luz. De inmediato, ella le informó a las autoridades lo que estaba sucediendo. Cuando se inició la investigación, descubrieron que la verdadera madre del bebé se llamaba Dorothy Bell Moran. Esa señora tenía 28 años y ya tenía antecedentes penales por varios delitos relacionados con drogas, falsificaciones y robos. Resulta que para el año 2004 ya había sido también arrestada en posesión con documentos de identificación de otra persona. Es decir, que no era la primera vez que ella estaba utilizando la identidad de otra persona. Al parecer, Dorothy no tenía intención de abandonar a su hijo recién nacida, pero sí tenía miedo de ir a la cárcel debido a que tenía órdenes pendientes. Es decir, que tenía que cumplir con la justicia. Así que lo que había sucedido realmente era que Dorothy estaba embarazada y ella pues de inmediato fue a un hospital como pudo, pero a la hora de entregar su identificación, en vez de entregarla de ella, entregó la de la otra mujer y la razón por la que ella no quiso entregarla de ella era porque pues ya tenía antecedentes penales, tenía bastantes problemas y sabía que de inmediato podrían quizás localizarla, sabía que consumía drogas y muy probablemente el bebé también pues saldría con esos efectos. Después de que dio a luz, ella dejó a la niña allí y se marchó sin decir nada. Evidentemente pues las enfermeras, las autoridades empezaron a rastrearla pues que no entendía qué había pasado y si ella había abandonado el bebé pues también se les pondría cargos por abandono. En la bebé en ese tiempo fue atendida durante esas semanas por el hospital bajo la protección de la división de servicios para niños y familias de Utah. En ese tiempo se recibió muchas llamadas de personas que estaban también interesadas en querer adoptarla, pero en ese momento también se estaba en un proceso de localizar a más familiares para ver si alguien más podría hacerse cargo de ella. Lo único que les puedo dar como datos finales de este caso en particular es que Dorothy efectivamente fue llevada a la cárcel, también empezó a ser tratada porque consumía drogas y Andorria de inmediato pues fue liberada de los cargos que se le estaban a punto de imponer porque se pensó en un momento que ella era la madre de esta niña que había sido abandonada. Me gustaría darles como más datos de qué pasó con la bebé, pero realmente no los hay y seguramente como es una niña, como es una menor de edad, son cosas que no se revelan, pero es muy probable que o haya terminado con algún familiar que sí esté en condiciones de cuidarla o probablemente fue dada a una familia mucho más responsable. Brittany Osenfor Esta historia se centra en Brittany Osenfor. Ella llegó a conocer a quien sería su nueva compañera de habitación llamada Michelle a través de un amigo en común. Estas dos mujeres se unieron rápidamente y se hicieron muy amigas. Michelle era una mujer transgénero nacida como Richard Felix. En aquel momento Brittany ignoraba pues ese dato sobre su amiga, pero eso no cambiaría por completo la relación de amistad que tenían. Lo extraño de esta amistad se inició cuando Michelle empezó a vestirse como su amiga Brittany, es decir, empezó a cambiar su color de cabello, se maquillaba como Brittany, se empezó a vestir como Brittany y de hecho les voy a dejar una imagen por acá para que vean a las dos mujeres. Realmente se parecía mucho, 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 para no decir sumamente iguales, pero sí tenía un gran parecido. Y si nos ponemos a analizar de que Michelle empezó a vestirse como su amiga, pues muy probablemente que cuando las vieras podrías ver como ese gran parecido. Brittany y Michelle compartieron durante un largo año, fueron muy buenas amigas, como ya les dije, ellas iban a salir de fiestas siempre juntas, compartían la misma habitación y se llevaba muy, muy bien. Cuando finalizó ese año, Michelle se fue a vivir a otra ciudad y pues por allí como que dejaron de verse tan seguido, seguían siendo amigas pero ya no se frecuentaban por la distancia. Pero resulta que un día Brittany recibe una llamada telefónica por parte de un departamento de policías y ésta le indica que Brittany Osenford estaba detenida y que necesita ayuda y que además los cargos que son impuestos es porque ésta estaba ejerciendo la prostitución. Una vez que ella recibe esta llamada, le parece sumamente extraño, pues le están diciendo que es Brittany Osenford la que está detenida, es decir, ella misma, y ella era la que estaba recibiendo la llamada. Le pareció sumamente extraño eso. Resulta que en ese proceso Brittany indagó más qué es lo que estaba sucediendo, por qué la policía la estaba llamando y por qué supuestamente ella estaba en la cárcel cuando no lo era así. Resulta que su amiga Michelle no era quien decía ser, es decir que cuando esta mujer fue detenida, en el momento de dar sus datos y sus huellas dactilares, ella dijo que se llamaba Brittany Osenford y como ya les había dicho anteriormente, ella tenía como una gran fijación o fascinación por su amiga Brittany, quería verse como ella, quería ser como ella, y pues a la hora de ser arrestada ella entregó fue los datos personales, la identificación, el nombre, apellido de su amiga Brittany. Cuando Brittany se enteró todo eso, pues también pudo descubrir que su amiga era pues una mujer transgénero que realmente se llamaba Richard Felix. Y realmente no era la primera vez que se hacía pasar por otra persona que utilizaba la identificación de alguien más y que por otro lado estaba ejerciendo pues la prostitución. En el primer momento Brittany trató de solucionar todo esto porque por lo largo que estuve leyendo, cuando alguien da tus datos puedes quedar incluso hasta rayada cuando eres detenida y lo primero que entregas es el nombre, fecha, nacimiento, edad de alguien, pues queda registrado en esa base de datos, como que ha sido detenida por tal cosa. La verdadera Brittany tenía en su historial eso, como que ella había sido detenida, pero posteriormente con el tiempo se pudo eliminar pues como quien dice esa raya de que ella había sido detenida cuando realmente no era así. Y se pudo demostrar que su amiga Michelle había estado utilizando su nombre para seguir cometiendo pues delitos por así decirlo. Afortunadamente esta historia tuvo un final también pues feliz por así decirlo, en el sentido en que ella pudo limpiar su nombre, que se pudo aclarar lo que estaba sucediendo y que ella personalmente, Brittany, no tenía nada que ver con lo que había ocurrido y que era la otra persona, quien era su supuesta mejor amiga, la que estaba haciéndose pasar por ella. Y bueno amigos, así finaliza este conteo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. A mí particularmente a la hora de investigarlo me pareció muy fascinante. Me hubiese gustado conseguir más datos, pero realmente fue bastante, bastante complicado. Ya saben que ustedes, creo que no es la primera vez que se los menciono, pero los casos que tienen que ver con falsificación de identidad y toda esta trama a mí me fascina realmente. Y bueno amigos, si les ha gustado este video, no dudes de darle un me gusta y de compartirlo con cada uno de sus amigos y también de suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho. Eso es muy importante para que el canal siga creciendo cada día más y más. Y no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, sean notificados de manera rápida. Y también les voy a dejar mis redes sociales por alguna parte de la pantalla para que me sigan y así estemos más conectados. Ustedes me conozcan más a mí y yo a ustedes. Y también les voy a dejar en la cajita de descripción todos los enlaces de lo que es mi Patreon por si desean apoyarme. También les voy a dejar el enlace de mi nuevo canal. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!